1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Pero qué lento Pai, quítate del medio, venga vuelta, vamos vuelta, vuelta, vuelta. ¡Venga, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Que gana! ¡Gana el que volvemos otra vez y vuelve! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, que vais los primeros! ¡Venga, vamos! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! ¡Tenéis que acabar todo! ¡Venga, que tenéis que acabar todo! ¡Uy, los dientes! ¡Bien! ¡Estos han ganado! ¡Segundo estos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Es que parece que habéis quedado sin fuerza! ¡Pero dónde está! ¡Pero que ha abierto el fin de semana! ¡Vamos, venga, fuerte! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, que hay que llegar! ¡Lo importante es participar! ¡Lo importante es participar! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale!